Las imágenes que probaron la relación de Bricia de Survivor México 2021 y Héctor Suárez La exparticipante del reality de TV Azteca ha protagonizado grandes polémicas en el mundo del espectáculo, tal como su supuesta relación con el comediante. Survivor México sigue generando grandes polémicas a tal grado que incluso los participantes que ya han sido eliminados siguen estando en boca de todos, tal es el caso de Bricia. Y a todo esto, ¿quién es Bricia, exparticipante de Survivor México? Bricia Daniela Mayagoyta Horta es oriunda de Saltillo, Coahuila. Nació el 3 de agosto de 1991, es conocida como Bricia, una cantante mexicana que fue miembro del grupo llamado la nueva banda Timbiriche. Actualmente tiene 29 años de edad y comenzó su carrera en 2007, cuando Televisa lanzó el reality show para encontrar al nuevo talento juvenil para encontrar a la nueva banda Timbiriche. Sin embargo, meses después del lanzamiento del grupo, Bricia salió de la agrupación para iniciar su carrera como solista. ¿Bricia de Survivor México tuvo una relación con Héctor Suárez? Fue en el año 2012, cuando ella tenía 21 años, que la cantante sostuvo una relación con el comediante y actor Héctor Suárez. Esto se dio a conocer luego de que fueran captados tomados de la mano mientras caminaban por la calle, por lo que los rumores no dudaron en señalar que posiblemente eran pareja. Sin embargo, tanto el comediante como la cantante desmintieron los hechos y negaron que entre ellos hubiera una relación amorosa. Incluso la cantante, en una entrevista, alguna vez aseguró que ella jamás se metería con un hombre casado. Mi versión fue tal cual, atravesamos y me agarró de la mano el señor, porque es de energías y de positivismo, pero me dijo que a mí iba a pasar energía. No sé cuáles eran sus intenciones, a lo mejor si quería un romance o algo así y nunca fue claro conmigo. Es un señor casado y la verdad yo no me meto con señores casados. Cuéntame, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que realmente sí fueron pareja? Recuerda que si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita. También no olvides seguir a Gluck en todas sus redes sociales.